Deja que la pista le haga poca Me siento cabrón, me siento estupendo La nota activa, la droga está, pero nuestro sistema corriendo Esta tipa está mirando pa' acá y me estoy envolviendo Le mando a pedir pa'l de trago y desde acá veo que está enloqueciendo No sabe lo que está haciendo Mama, sácame la pasta Se mete una roll y tiene ese cara de alcanza el marido Y a mi amo, y a mi amo Es que tengo un peine de 30% de este amor se gasta Le vamos a tumbar la capa Que se quedó con la corta en la cintura y le hicieron no Que se quedó con la corta en la cintura y le hicieron no Una sicaria, anguea con bandida Podría en billetes y siempre está en las movidas Su gatito es un pendejo, no la sé, la hay que la mire Y yo con un peine de tambor, por si ese cabrón tira en guira Ella me besó y me lo toco, no saludó, ni preguntó Se dio dos tragos